Buenas tardes, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya estamos con ustedes desde Ancaipagua. Muy buenas tardes a toda la familia Pausina y de los barrios altos de Pausa. Inicia la procesión de Mamá Chachumbe de Ancaipagua. El arranque de este recorrido procesional por el perímetro de su capilla inicia con el acompañamiento de sus guailías tradicionales de Mamá Chachumbe. ¡Gracias! 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 La tarde del 5 de septiembre de 2023. Tres y cincuenta y dos de la tarde. Mamá Chachumbe de Ancaipagua abandona su capilla, su santuario en los barrios altos de Pausa para su procesión y derramamiento de fe. A todos sus hijos devotos del pueblo de Pausa, en especial a sus hijos Ocomoyes, a sus hijos de los barrios de Ancaipagua, Iraranca, Otococha, Huampo, a Cola Alta. A todos sus hijos del pueblo de Pausa, esta tarde que empezó nublada y que a la salida de Mamá Chachumbe se despeja y el sol acaricia su silueta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta primera estación vamos a pedirle a nuestra Madre, la Virgen de Chumbe, que bendiga a todos sus hijos pausinos, especialmente al barrio de Ancaipagua. Ancaipagua, para que nuestra Madre derrame sus bendiciones sobre todas estas familias que residen aquí, sobre sus animalitos, sobre las chacras y sobre las familias. Para que siempre permanezcan unidos en el amor, en la caridad y en el servicio. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, te ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la gloria de nuestra muerte. Amén. Virgen de Chumbe, Virgen de Chumbe, Virgen de Chumbe, Arpa. Virgen de Chumbe, Virgen de Chumbe, Virgen de Chumbe, Virgen de Chumbe, Virgen de Chumbe. Sí, ha salido el sol. Estuvo despejado desde el mediodía de hoy. Y justo a la salida de Mamá Chumbe, se ha despejado. Fuerte el sol a estas horas de la tarde En los barrios altos de pausa Al compás de la banda típica Y la tonada de veneración a Mamá Chachumbe de Ancaipagua Estamos en los momentos de inicio De la procesión de nuestra Virgen Mamá Chachumbe Por todo el perímetro de su capilla Aquí en Ancaipagua Ancaipagua, pausa 2023 Las fiestas de los barrios altos Pedimos a nuestra madre, la Virgen de Chachumbe Que interceda por nuestras necesidades Dios te salve María Teneres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las materias Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Banderas arriba Que se sienta que estamos hoy de fiesta Que se sienta el amor de nuestra madre En este pueblo de Ancaipagua Ancaipagua Que se sienta que hoy nuestra madre Nos invita con su amor maternal Que viva la Virgen de Chachumbe Aplausos fuertes para nuestra madre La Virgen de Chachumbe Que hoy sale a bendecir a sus hijos Que hoy sale a bendecir a todos los que hoy Necesitan en la bendición del Señor Banderas arriba Banderas arriba Que se sienta que estamos de fiesta hoy día Al compás de la banda típica La procesión central de fiesta De mamá Chachumbe de Ancaipagua La tarde de hoy 5 de septiembre 2023 Sus hijas Sus hijas pausinas de mamá Chachumbe Son las que la llevan en hombros En este recorrido procesional Son las que la llevan en hombros Avanzamos, avanzamos, avanzamos Bailando al ritmo del Tirolino La Sagrada Imagen La Sagrada Imagen La Sagrada Imagen de la Virgen de Chumpe de Acaipagua contra el cielo azul de nuestro pueblo de pausa y de fondo el zarazara un tanto escondido a la vista de Acaipagua la tierra, nuestro pueblo de pausa que nuevamente se viste de fiesta esta vez para celebrar el día central de Mamachachumpe de Acaipagua 5 de septiembre de 2023 una hermosa vista desde este punto con la Virgen contra el cielo azul de nuestro pueblo de pausa y un tanto escondido reiteramos nuestro sempiterno zarazara así es como los barrios altos de pausa nuestro pueblo de pausa rinde homenaje a nuestra Santa Madre la Santísima Virgencita de Chumpe de Acaipagua revolta a la Gamachachumpe de Acaipagua aquí la Ilha de Chumpe de Acaipagua como la Scumpeётся Urizo, 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 Raquelas Urizo, 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 Urizo ¿Y a Raquel? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Bien, buenas? ¿Cómo está? Profesora, profesora, ¿cómo está? Hola, Pepe. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Hola, mami. Pepe, hola. Hola, abuelo. Hola, ¿qué? Hacemos la segunda estación, baja. Hacemos la segunda estación, paramos, uno, dos, tres, abajo. Seguimos en la esquina, vamos en la esquina, seguimos en la esquina. Nuestro sacerdote es nuevo, aún no conoce la costumbre de Ancaipahua. Así que el mayordomo de la Virgen es quien tiene que guiar la procesión central de Mamá Chachumbe. Ya se le está orientando a nuestro sacerdote pausino, el padre Ignacio. Así que se está llevando esta hermosa procesión de Mamá Chachumbe con su anda adornada con rosas. Rosas, rojas también, blancas, sus arreglos florales, su arco. Y ahí está nuestra Virgencita de Chumbe de Ancaipahua. ¡Vamos! 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 ¡Ahí estamos! ¡Ay, chicochino, son muy grandes! ¡Ay, chicochino! ¡Ay, chicochino! ¡Ay, chicochino! De esta manera llevamos en el hombro la verdadera imagen de nuestra madre, la Virgen de Chumpe. Con alegría salgamos, Yuri, con alegría salgamos. Pañal mamá es mamá, ya mamá es mamá. Con alegría, con alegría salgamos. Mamá, mamá, mamá es chupita. Mamá es chupita, ruega con nosotros. Mamá es chupita. Mamá es chupita. La procesión de la Santísima Virgen de Chumpe de Ancaipagua. Inició la procesión con el acompañamiento del arpa y violín y el cántico de las guailías, que en sus voces interpretan letras dedicadas a Chumpe María. Y ahora con el acompañamiento de la banda típica, la fiesta de nuestra Virgen de Chumpe en los barrios altos de Pausa, la fiesta del 5 de septiembre en nuestro pueblo de Pausa. Seguimos en estos momentos de recorrido procesional a paso lento de sus hijas que llevan en hombros a mamá Chachumpe de Ancaipagua. Son sus hijas pausinas, sus hijas de los barrios altos de Pausa. Sigo un poco más. No lo tomes, Sulu. No lo tomes, Sulu. No lo tomes. No tome esa Lio, ¿qué tal? Lio, ¿qué tal? No tome esa Lio, ¿qué tal? 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 El cambio de las cargadoras de mamacha chumbe de Ancaipagua se hace al paso sin detenerse y la procesión continúa. El anda de la Virgen de la Virgen de Chumbe no toca el suelo. Simplemente en cada parada se detiene. Y permanece en cada articulada se detiene y permanece en cuanto a la familia de mamachachachumbe de Ancaipagua. Ya estamos llegando, como menciona el padre, a la segunda estación de este recorrido procesional En el día central de Mamacha Chumbe de Ancaipagua Nuestra Virgen de Chumbe, la madre de todos los pausinos Se queda en esta segunda estación Para la oración que corresponda Y a partir de aquí, hacia la tercera estación Con el acompañamiento de la banda Orquesta San Antonio de Pausa ¡Oh Willy! ¡Sócrata! ¿Qué tal? ¡Walter! ¿Cómo estás? ¡Muchas gracias! En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Pues llamándote pura y sin mancha Y tu espíritu arroba y ensancha Tanto amor, tanta fe, tanto afán Ya Panchi, salve, salve Salve, salve Que tu solo, solo Dios Vamos a consagrarnos una vez más a nuestra Madre, la Virgen de Chumbe con la oración de consagración, vamos a repetir después de mí, bajo tu amparo, nos acogemos Santa Madre de Dios, no desprecies mis oraciones, antes bien, líbrame de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita, llévame hacia tu Hijo Jesucristo, amén, agradecemos a nuestros hermanos que nos acompañan y pedimos a nuestra Madre de Chumbe para que siga derramando sus bendiciones sobre todos los que estamos aquí acompañando su venerada imagen, si alguno de ustedes quiere decir una oración, también tiene aquí el megáfono a su disposición, Santa María de Chumbe, ruega por nosotros, Santa María de Chumbe, ruega por nosotros, Santa María de Chumbe, ruega por nosotros, avanzamos, banda, ahora al compás de la banda, San Antonio de pausa, sigue la procesión de Mamá Chachumbe de Ancaipagua. Música 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 Seguimos en la procesión de Mamá Chachumbe de Ancaipagua en esta parte un tanto escondida de la capilla la señalo un poco que se pierde y hay intervitencias por eso nos estamos alejando un poco para que ustedes puedan acompañar en la distancia y a través de la virtualidad la procesión central de Mamá Chachumbe de Ancaipagua hoy 5 de septiembre primero la banda San Antonio y ahora el turno de la banda Santa Cecilia de Coracora que acompaña la fiesta de nuestra Virgen de Chumbe de Ancaipagua ugs de la noche 192-3-2002- encouraged por lo que de la institución hubo la faz una Mandy drugs Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y han venido a acompañarla hoy 5 de septiembre en su día central. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. 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 Si, ahí se está rociando con agua bendita. Gracias. 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 Un abrazo a todos los ojomoyes, a todos los pausinos en el Perú y en el mundo a estar atentos la fiesta del día de hoy aquí en Ancaipagua, la fiesta de Mamá Chachumbe de Ancaipagua. Hasta la noche, estén atentos. Gracias.